Aunque realmente no es una pregunta, porque la respuesta la sabemos todos ya. Usted, señor consejero, señor Quiñones, se va a ir de la política cuando se vaya, marcado al menos por la operación enredadera, igual que Pérez Villar lo fue por el caso de la minería, o Merino por la URTE. Le han pillado, de forma todavía más infragante que a los otros dos, en al menos una actuación políticamente corrupta. Como no podía negarla, ha intentado dar explicaciones, pero cada vez que habla se enreda y se enreda, como seguro que va a pasar a continuación, hasta perder la mínima dignidad política que le queda. Antes de que eso suceda, señor consejero, incluso antes de enredarse más con la respuesta, señor consejero, váyase. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ha cambiado usted la pregunta. Está claro, porque la pregunta era si pensaba que iba a salir limpio como entré, como yo decía, y la respuesta mía era que sí, correctamente. Usted ahora cambia con esa parte de ruido. Está nervioso, señor Martín. Tranquilícese. Estaba más serena la señora Sánchez, de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a la que usted cree que puede superar en su crítica a este consejero. Mire, ustedes se mueven, como ha dicho el presidente, con sal gruesa, con enfangamiento, con oscuridad. Yo voy a tratar de precisar aquí algunos aspectos, porque lo que me interesa más que lo que usted quiera oír, que no quiere oír nada, solo quiere criticar y tratar de acabar con el consejero y no lo va a hacer, me interesa que en las actas de estas Cortes queden claros determinados aspectos. Por lo tanto, a continuación, elabore usted su tesis tan interesante y luego precisaré algunos aspectos. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez. Señor consejero, a estas alturas todo el mundo sabe que su negociación con el señor Bolivarri fue absolutamente irregular y, por sus características, políticamente corrupta. Pues había otras 99 empresas que sí participaron en el concurso con las que la adjudicataria y, en su caso, su consejería, debía haber hablado antes que con el padre de una de las apoderadas de una empresa de Madrid que ni siquiera había concursado. Y es políticamente corrupta porque usted sabía que estaba hablando con la empresa que absorbió a Begar, a la que la Junta adjudicó contratos antes de su quiebra por 355 millones de euros, de los cuales 66 lo fueron por su compañero el señor Medino, condenado por la Gürtel. Y usted sabía, aunque quiso encubrirlo en su comparecencia, que a esta empresa de Madrid, y está engañando al presidente con sus cifras, que a esta empresa de Madrid, a la que usted quería dar la obra, recibió adjudicaciones de la Junta en cuatro años y medio por 32 millones de euros, 17 de los cuales de su consejería y de su macil, que creo que depende directamente de usted. No engañe al presidente, por favor. Y usted sabía que otra empresa de Bolivarri, Aralia, lleva en tres años y medio más de 11 millones de adjudicaciones de la Junta. Pero, sobre todo, y esto es lo que a usted más le importa, y la raíz de la corrupción política, es que usted sabe que los medios de comunicación de este empresario vienen recibiendo más de 11 millones de euros anuales de la publicidad institucional de la Junta, casi la mitad. Y lo que usted estaba haciendo era intentar comprarse su publicidad personal con dinero de todos los ciudadanos. Y esto es lo que no tiene ninguna justificación y lo que debería haberle llevado a dimitir en el momento en que se hizo pública la conversación. Ahora ya es demasiado tarde para salir con dignidad política de este terreno, de este enredo. Pero todavía puede evitar hacer más el ridículo y ser el azmerreír de toda la comunidad a la que usted tanto ha perjudicado con su actuación. Por el bien de la comunidad, señor Quiñones, váyase ya. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Muchas gracias. Le agradecería que utilizara mi apellido, Suárez Quiñones, no me omita el primero, señor Martín. A ver, ¿sabe qué pasa? Que cuando no hay base tienen que elaborar un discurso confuso. Se remontan a navegar, utilizan datos que… Bueno, los datos están ahí, no hay ninguna ocultación. Los datos se van a saber y los otros están perfectamente claros. Voy a precisar lo de las 99 empresas, que ustedes es un mantra que han elegido después de que ha sido fallido su intento de deslegitimar este consejero en la comparecencia de Fomento y Medio Ambiente. Mire, la ley de contratos establece en el artículo 150 y 153 que esa recuperación de licitadores se produce antes de que la adjudicación se afirme y se firme el contrato. Es decir, dentro del proceso de adjudicación, si la adjudicataria no presenta la documentación o no llega a la firma del contrato, se produce esa repesca. Y esa repesca se produce con el precio que oferta esa empresa a la que se repesca, no con el precio original. Pero eso es hasta que termina el proceso de adjudicación con la adjudicación. Mire, en este caso, la adjudicación había terminado en el año 2016. Por tanto, terminada la adjudicación, ha terminado esa figura legal del 150 y del 153. Un año y medio largo después, cuando se produce la situación, el... Señor, tranquilícese, deje su gesticular, es que es incómodo, voy a tener que mirar para otro sitio. Es que no entiende usted lo que yo le estoy tratando de explicar porque no quieren entenderlo. Un año y medio después, la adjudicación ya estaba terminada, ya estaba terminada. Se produce una posibilidad de cesión de la empresa en la escritura pública entre dos empresas privadas. Una que podría ser la que tendría que recoger esa obra de la concursada y la concursada. Y lo que se ha hecho es una gestión política para buscar ese candidato que la concursada no encontró. No encontró. Y ustedes están más cómodos, y lo han dicho así en la propia comparecencia, que era mejor volver a licitar y volver a tardar tres años, un año más, tres años ya en total, para que hubiera una nueva empresa que pudiera continuar la obra. Y nosotros lo que hemos hecho, yo lo que he hecho esta tarde, conforme a la ley, conforme a lo que establece la ley, la atención de contratos, encontrar un candidato que la propia concursada no encontró. Por lo tanto, es una... Señora presidenta, es imposible poder intervenir con una persona haciendo una gesticulación constante. Mire, ustedes se han estrellado con los datos y con la realidad. Y la realidad, señor Martín, es que pretendían presentar un trato de favor que no han encontrado, porque no hay ninguna adjudicación directa de la administración de este consejero ni de la consejería a este empresario. Por lo tanto, esa actuación concreta fue regular, legal y para solucionar un problema de interés público que a usted les importa tres cóminos. Por lo tanto, por mucho que gesticule, mire, la intervención de la señora Sánchez fue más profesional, más correcta y la suya tiene exactamente el mismo resultado. Dejelo un poco, señor Martín.